No por casualidad, hoy estamos aquí transmitiendo en vivo para el Sistema Integrado de Radios porque hace exactamente 5 años desde este lugar anunciamos la puesta en marcha de Radio UNER Paraná y por eso quisimos desde aquí hoy celebrar con una transmisión en vivo que arranca desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche con programación local, con programación propia así que fue hace exactamente 5 años desde aquí que anunciamos el lanzamiento de Radio UNER Paraná y desde ese tiempo hasta aquí ha sido largo el camino de lo que significa poner en marcha un medio de comunicación entendemos que hemos ido mostrando algunos avances que Radio UNER Paraná se escucha, que está más cerca de la comunidad que vamos construyendo una audiencia que va disfrutando una programación que tiene una mirada propia, tiene la mirada de la universidad esa mirada que atraviesa toda la programación en las instancias musicales en las instancias periodísticas, en las instancias deportivas la mirada de la universidad siempre está presente y eso es lo que distingue a esta programación, a la programación de la radio de Paraná y al resto de las radios que componen el Sistema Integrado de Radios de nuestra universidad me refiero a la radio de Concepción del Uruguay y a la radio de la ciudad de Concordia así denominado tal vez sí, no tenemos referencia de otro modo de concebir la programación como la imaginamos allá hace tiempo, mucho antes de que la radio saliera al aire en el resto de las universidades nacionales entendemos que es la única experiencia que trabaja de este modo, es un modo colaborativo, un modo que está concebido como estructura de red donde no hay un centro donde se producen los contenidos y el resto se irradia sino que se comparte la programación de manera alternada vamos generando las tres ciudades la programación y de ese modo vamos intercambiando contenidos no siempre recibimos y no siempre emitimos es una concepción donde la estructura de la red está presente y eso es tal vez lo que nos distinga de otros medios de comunicación de otras universidades que tienen más de una radio